Bueno, compañero gobernador, compañera gobernadora, compañero ministro de salud, todos los compañeros que nos acompañan, me he agradecido por estar en este lugar y en un momento tan importante que nos toca vivir a los camioneros porque hemos ofrecido y puesto a disposición de la provincia un sanatorio muy importante que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Y digo que es importante porque la sociedad lo necesita, la sociedad lo reclama y creo que como trabajadores tenemos la obligación de responder a esos reclamos por eso que es para nosotros sumamente importante lo que llevamos adelante pero no lo hace el Presidente de la Obra Social y el Secretario General del Gremio. Lo hacen los trabajadores camioneros que siempre, siempre ponemos al servicio de la sociedad todas nuestras tareas, todo lo que realizamos. Por eso es que debemos agradecer a Dios, los camioneros, quienes hablan en particular porque hemos tenido esa oportunidad y porque realmente con el esfuerzo que está realizando la provincia, creo que este lugar es muy, muy importante no quiero cederme pero creo que es uno de los lugares más, digamos, más grandes y más importantes, más lindos que tiene, ¿no es cierto?, para cumplir esa función tan importante como es velar por la salud de los argentinos. Por eso que reitero, nos sentimos enormemente orgullosos porque creo que hemos cumplido con la exigencia que nos da lo que está pasando a los argentinos. Hemos cumplido y puesto a disposición de la salud de los argentinos un lugar tan importante como es el San Antonio Antártida. En nombre de los trabajadores camioneros le agradezco a la Provincia de Buenos Aires de haber visto ese lugar como lugar importante para la salud y bueno, y además le agradezco a los trabajadores camioneros que han posibilitado que tengamos ese lugar para hoy ponerlo a disposición de los argentinos en general, simplemente seguir haciendo el esfuerzo necesario que tenemos que hacer todos los argentinos para poder salir de esta situación en todos los aspectos, en el aspecto salud y después a posterior en el aspecto económico. Así que los camioneros siempre estamos en la ruta del buen transitar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hugo Moyano. Acto seguido, escuchamos las palabras del señor Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Bueno, buen día a todos, a todas. Nada, lo que se está viendo ahora es lo que es el esfuerzo cotidiano que está haciendo el país donde en realidad no hay jurisdicciones ni hay pertenencia. Nosotros con la Provincia de Buenos Aires, con la Ciudad Autónoma, con la estructura del recurso sindical, con la estructura del recurso privado y con la estructura del recurso público. Es decir, acá no es más si es del Estado o es del agrosocial o es del privado. Acá tiene que ser y sentido por nosotros como un hecho público. Todos los recursos son de orden público y están a disposición de todos los argentinos. Es la única manera de asegurar equidad. Y por eso, bueno, lo que estamos viviendo hoy, un compromiso y un aporte del sindicato de camioneros es un recurso extraordinario que vamos a poner en la red para que se trabaje a una de las prioridades que tenemos, que como todo el mundo sabe, es la Provincia de Buenos Aires, sobre todo por el Gran Buenos Aires, cuyo principal problema es la magnitud del problema. Por eso siempre trabajamos aumentando los recursos y dando, me parece a mí, un ejemplo de cómo debe trabajar la Argentina cuando tiene un riesgo que es para todos. Por eso, obviamente, tengo un gran honor de participar de esto y por supuesto somos todos integrados y todos participamos cada día de cada acción que vamos haciendo. Así que agradezco, por supuesto, el aporte del sindicato de camioneros, pero debo decirlo que en realidad tenemos felizmente, solidariamente, encolumnada a toda la nación argentina detrás de un mensaje claro que es el del presidente que ha decidido priorizar la salud sobre cualquier otro aspecto económico. Y en este sentido, también tenemos el orgullo como país, no que nos vaya bien, pero claramente que nos vaya menos mal, quizás, que lo que pasa con muchos otros países por haber empezado antes, por haber trabajado conjuntamente y por haber tomado, las medidas anticipadas como ha tomado el presidente y como hoy todo el cuerpo político de los gobernadores y toda la sociedad está siguiendo. Así que gracias a todos y por supuesto nos seguiremos viendo porque esto es un tema del día a día donde el compromiso no sólo es del gobierno y de los sindicatos, sino es de todos los argentinos cumpliendo con las normas que tenemos para que todos los argentinos la respeten como una forma de prevenir que las cosas, primero tratemos que no sucedan y suceden que tratemos que tengan menos consecuencias en morbilidad y en mortalidad para los argentinos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ministro de Salud. Como cierre, escucharemos las palabras del señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a todos los que me acompañan a la prensa. Este es un momento muy importante para la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, indudablemente no nosotros como provincia, no Argentina como país, sino que el mundo está atravesando un momento absolutamente inesperado y totalmente extraordinario, no por lo bueno sino porque está fuera de los manuales. Vemos a diario quienes tenemos la costumbre de leer y de ver medios extranjeros, vemos lo que está ocurriendo en relación a la epidemia, a la pandemia de coronavirus en los países más ricos y desarrollados del mundo. Se han visto todos sorprendidos, pero además sus sociedades absolutamente choqueadas y sus sistemas de salud muchas veces, por lo menos en la mayoría de los países donde está arreciando el coronavirus, con sistemas de salud más desarrollados, con mayor inversión, mayor infraestructura, mayores recursos de equipamiento y recursos humanos, totalmente desbordados. Totalmente desbordados. Así que estamos en una situación de emergencia. Tenemos la fortuna dentro de esta calamidad de contar con un gobierno nacional, encabezado por el presidente Alberto Fernández, que tomó las medidas duras, drásticas, pero necesarias, y hoy se habla como uno de los modelos posibles, el modelo de Argentina, a nivel internacional, en el tema epidemiológico y sanitario, porque se ha tomado de manera muy oportuna, yo diría que la palabra es a tiempo, se han tomado las medidas vinculadas al aislamiento, a la cuarentena, que es hoy en día el único medio para evitar la expansión de este virus, cuya vacuna no existe y cuyos remedios desconocemos. Así que en el marco de esa emergencia, la decisión tomada por Alberto Fernández nos permitió a todos los que tenemos responsabilidades institucionales, en la nuestra inmensa, acá en la provincia de Buenos Aires, nos permitió contar con un precioso intervalo de tiempo para poder tomar medidas vinculadas no sólo a la prevención, sino a la preparación del sistema sanitario para cuando la infección se empiece a expandir de una manera todavía más grande, porque hoy ya lo está haciendo en la Argentina y en los países vecinos. Afortunadamente, contamos con este intervalo de tiempo que nos permite actuar, porque si no, la crisis nos hubiera encontrado en la situación en la que está el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Yo esto lo digo sin ningún ánimo de distribuir responsabilidades, lo digo simplemente con el ánimo de describir una situación objetiva. La situación objetiva es que el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires es insuficiente para las necesidades habituales que tiene la provincia. Ni hablar en una situación absolutamente extraordinaria e insólita, como que azote a nuestra población una pandemia como la que tenemos adelante. Pero es cierto que el sistema de salud viene de una situación estructural que ya describí varias veces, también de emergencia. O sea que ya estábamos sobre una emergencia y nos cae una emergencia todavía muchísimo mayor. El sistema de salud de la provincia de Buenos Aires tenía, y lo digo en esta fecha porque fue cuando hice la descripción de la situación al 11 de diciembre, problemas estructurales muy graves, falta de equipamiento, falta de inversión por todos los costados y carencias que nos hacía que desbordara nuestro sistema de salud en un invierno común por la gripe común, que no alcanzara ni las cámaras normales ni la de terapia intensiva para atender las necesidades de nuestra población. Eso ocurrió, por ejemplo, el invierno pasado, donde tuvimos 1.600 muertes que lamentar por gripe común el invierno pasado. Y sin posibilidad de dar toda la atención que hubiera sido necesaria. Eso se sumó a una cuestión epidemiológica previa por el sarampión, había habido escasez escasez en las vacunaciones por el dengue que todavía hoy se está desarrollando en la provincia. Son situaciones que nos encontraron, asumiendo un gobierno, con evidentes carencias. Nos habíamos propuesto en un plan, también porque la emergencia no era solo sanitaria, sino también educativa, arreglar las escuelas, una inversión muy grande para arreglar las escuelas al comienzo de clases, escuelas que hoy no tienen alumnos por la situación de la pandemia. Algunas siguen incluso abiertas con personal de emergencia por los comedores escolares y también para hacer las obras que habíamos lanzado, 800 obras críticas aproximadamente en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Pero esa es la situación en la que estamos y no la podemos cambiar y no nos quejamos ni nos lamentamos. Simplemente digo que cuando uno cuenta como se hace en el resto de los países, cuando lo escuchaba en Estados Unidos, por ejemplo, que todos hablan de la cantidad, o en Alemania, de camas que tienen, o sea, de instalaciones preparadas para asistir los resultados de los efectos del coronavirus. Entre ellos están lo que viene a ser uno de los puntos, porque están las camas comunes de atención, pero están las camas críticas. Y cuando la pandemia se expande no alcanzan ni las camas comunes ni las camas críticas y otras camas a las que estamos llamando leves o de confinamiento, de aislamiento, porque aquel que se contagia el virus, a diferencia de otras enfermedades, por la cuestión del contagio y de la falta de vacuna, lo que hay que hacer es aislarlo, que puede ser en su casa o en sitios o centros para el aislamiento. Todos cuentan en todo el mundo las camas críticas y dicen que no alcanzan. Bueno, en la Provincia de Buenos Aires el sistema hospitalario provincial y municipal cuenta con 1.130 camas críticas. Esa es la situación que había a diciembre de este año. Es decir, que esta epidemia no nos encuentra bien parados. ¿Por qué? Porque esas 1.130 camas críticas en épocas de bronquiolitis o de gripe común, influenza, no alcanzan para atender los problemas respiratorios que derivan de las situaciones normales que se viven en un invierno, sobre todo si el invierno es de especial expansión de estas enfermedades. 1.130 camas críticas que no alcanzan en general y que están utilizadas, tienen un grado de utilización que depende del momento. Así como en los picos, cuando viene la gripe no alcanza, puede ser que en otros momentos esas 1.130 camas con las que contamos estén con un grado de utilización del 70%, 80%. Es decir, que suponiendo una situación normal de esas 1.130 camas, a veces 30%, a veces 20%, 17%. Ahora hay un poco más de esas camas disponibles porque como no hay circulación de vehículos, muchas de esas camas críticas se usan para uno de los factores más habituales que son los accidentes de tránsito que requieren una terapia intensiva, una cama similar. Bueno, hoy tenemos la utilización más baja, aproximadamente 60%. Pero quiere decir que si la epidemia empieza a ponernos en situación de estrés, lo que contamos no es con 1.130, porque parte están cursando otro tipo de enfermedades y atendiendo otro tipo de situaciones, que no van a parar porque venga el coronavirus. Entonces no es verdad que tenemos 1.130 camas para atender el coronavirus, tenemos una cantidad mucho menor, digamos 300, por decir un número. Digo esto porque contra esta situación tenemos que comparar, porque nos toca tomar medidas preventivas, qué es lo que se espera que vaya a ocurrir y cuándo. Y hemos compartido, porque nos acompaña y lo agradezco también, Fernando Estrafase, Secretario General de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Porque como decía Ginés, el Ministro Nacional está viendo una inusual y bienvenida coordinación entre los diferentes gobiernos y en particular con el Gobierno Nacional, como siempre, pero con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque sabemos que las situaciones que ocurren en el Gran Buenos Aires o en el AMBA involucran también a la Ciudad de Buenos Aires. No se puede pensar la situación del Gran Buenos Aires sin pensar en conjunto a la provincia y a la ciudad. Por eso es importante que esté aquí, y ahora voy a hablar de algo concreto que ocurrió en la colaboración que hay con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero tenemos proyecciones sobre la magnitud de lo que va a ocurrir y cuándo va a ocurrir. Quiero decir, como toda proyección, ya sea económica o epidemiológica, la verdad que es simplemente una estimación sobre el futuro, nadie conoce el futuro. Como no lo conocían los italianos, los chinos, los españoles, cuando les agarró y les llegó el tiempo del coronavirus. A nosotros, por suerte, Alberto Fernández nos dio un tiempo para tomar las medidas necesarias, pero tenemos que tener estimaciones. Yo vi varias de estas estimaciones. Estas estimaciones en general, porque hay mucha ansiedad sobre esto, dividen escenarios, escenarios positivos, negativos e intermedios. Porque como es un virus nuevo, y además como ocurre también en economía, uno puede estimar qué va a pasar con la expansión del virus, pero esto no es un experimento de laboratorio, en condiciones de laboratorio donde no hay ningún otro factor que la expansión del virus, en un tubo de ensayo. Acá tenemos un virus que se desarrolla en condiciones distintas. Una cosa es cómo se expande el virus en Nueva York, otra en zonas rurales de Estados Unidos, otra en Corea, otra... Bueno, en cada lugar se expande de manera distinta por las aglomeraciones de gente, o sea, por la concentración que puede tener la población, por el estado sanitario de la población, por el estado de sus defensas, bueno, muchísimos factores. Pero además están las políticas públicas, las políticas públicas, que hacen que esto no sea simplemente un tubo de ensayo, es un tubo de ensayo donde estamos actuando a través de diferentes políticas públicas. Lo mejor que llega para hacer es tomar rápidamente, incluso los países que no lo hicieron, hoy se están arrepintiendo, medidas de aislamiento en principio general para impedir que el virus se difunda más rápidamente. Entonces, los escenarios que vemos, y yo voy a tomar un escenario de los tantos que hay, de las predicciones, que comentaba funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, que comentaba que en la Ciudad de Buenos Aires, tomando alguna lógica de expansión del sistema, había un escenario que requería, corregime si me equivoco, porque van cambiando según los datos que entran, porque es un virus desconocido y las medidas que se toman también se van dando sobre la marcha. Lo que quiero decir es que estas estimaciones son provisorias, además de tener tres escenarios para empezar, se van modificando, son provisorias y dinámicas. Pero la Ciudad de Buenos Aires hablaba de tener que atender a una población de un millón de habitantes en el sistema público. ¿Por qué? Porque son aproximadamente 3 millones, pero hay 2 millones cubiertos por el sistema privado. Entonces, al Estado presuntamente le toca atender a un millón. Bueno, en la zona del conurbano bonaerense, son 7 millones, son 7 veces más. Y sabemos también que la Ciudad de Buenos Aires cuenta, en varias cuestiones, con una infraestructura particular por el tipo de distrito que es comparado con la provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que yo quiero decir es que en cualquiera de los escenarios, las 300, 200 camas que probablemente de terapia intensiva, que pueden estar disponibles, no alcancen. Entonces, ¿cuál es la medida que ha tomado nuestro Ministerio de Salud de la Provincia y el Gobierno de la Provincia en su conjunto? Me acompaña también nuestro Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, nuestro Secretario General, Federico Tea, nuestro Ministro de Seguridad, nuestra Vicegobernadora, el Presidente de la Cámara de Diputados también, Federico Termín. ¿Qué medidas hemos tomado? Bueno, ampliar la capacidad de atención en nuestro sistema de salud, de todos los modos posibles, pero quiero decir algo del acuerdo que estamos hoy firmando. Miren, cuando vimos que, cuando empezamos a observar las manifestaciones, el desarrollo, la evolución, el desenvolvimiento de este virus en otros países del mundo, dijimos, hay que tener camas de terapia intensiva. Además, camas comunes, pero además camas para el aislamiento, pero camas de terapia intensiva. Ese es uno de los insumos críticos. Y el problema es que nuestro sistema nos proporcionaba 300, 200, podrá ser un poco más, un poco menos, y seguramente cuando lleguemos a los picos de necesidades no iba a alcanzar. Entonces, en esto quiero decirlo porque estábamos un día en una reunión con varios de los que están acá, pero con Sergio Berni, nuestro Ministro de Seguridad y nuestro Ministro de Salud, dijimos, empecemos a llamar a diferentes actores de la vida política institucional argentina que nos puedan dar una mano, ayudar para ampliar la oferta de camas. Y ahí Sergio empezó a llamar a diferentes referentes sindicales porque sabemos... y todos nos decían, cuentan con nuestras instalaciones, pero también si tienen clínicas, hospitales, que están en funcionamiento, una parte de esa oferta se puede... digamos, se va a encontrar disponible. Entonces nos dijeron cuántas camas podían tener bajo diferentes hipótesis. Y también se puede ampliar, nos dijeron, así como estamos haciendo nosotros con el sistema público, lo hemos hecho en Mercedes el otro día, lo hemos hecho en Pilar el otro día, lo hemos hecho en José C. Paz. Agregar camas, pero agregamos 10 camas, 20 camas, 30 camas. Entonces, en esas conversaciones Sergio habló con Hugo. Y Hugo le dijo, bueno, tengo todo mi sistema de la obra social, de clínicas, etcétera, de la obra social, pero tengo también algo que es lo que hoy tenemos que celebrar. Tengo también un sanatorio que puede contar con 330 camas críticas. Miren la dimensión comparado con lo que el sistema de salud, tal como está, de la provincia y de los municipios, tiene disponible. Y está casi listo para inaugurar, equipado, pero por diferentes motivos que no vienen al caso, está con sus puertas cerradas, 330 camas críticas. Cuando nuestro sistema de salud, en momentos de exigencia, no sé si en la situación en la que estaba hace algún tiempo, nos puede dar 200, 300 camas, antes de las ampliaciones que estábamos haciendo. Entonces, inmediatamente Hugo también puso a disposición esta posibilidad, hicimos una reunión y ahí entra a jugar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al que debemos agradecer, porque había un problema de una habilitación. Entonces tuve un diálogo con Horacio Rodríguez Larreta y le pedí que aceleraran los trámites de la habilitación municipal para el uso de este sanatorio, el sanatorio Antártida, que es un sanatorio con una historia muy larga. Inmediatamente le pedimos eso, fuimos con nuestro Ministro de Salud a visitar el sanatorio, junto también con Liliana Zulet, que es de la obra social del sindicato. Y la verdad que nos encontramos, efectivamente, 330 camas con oxígeno, preparadas y versátiles para convertirse incluso todas en camas de terapia intensiva, si tienen todos los elementos. Esto es para nosotros realmente un descubrimiento como quien encuentra agua en el desierto. Porque necesitábamos camas críticas, las estamos generando, estamos ampliando, estamos haciendo obra, hoy no me acompaña nuestro Ministro de Infraestructura, Agustín Simón, que está terminando obras que estaban sin terminar. Entre ellas, se está trabajando en 5 hospitales que estaban en diferente grado de avance, pero que podrían darnos hoy lo que necesitamos, que es infraestructura hospitalaria para atender los casos, para dar una respuesta a los y las bonaerenses. Esta clínica se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, pero quien la administra es el sindicato de la provincia. Así que lo que hicimos es ponernos a trabajar inmediatamente. Lo fuimos a recorrer y a partir de ahí nos pusimos una agenda de trabajo para que esas 330 camas, que repito, estaban ahí, estaban listas, estaban en condiciones de limpieza. Tiene también, cuenta con quirófanos, como en la última tecnología, cuenta realmente estaba, que faltaban los últimos, las últimas decisiones y las últimas modificaciones para que se pusiera a funcionar. Y Hugo puso a disposición estas camas, y quiero decir, porque escuché por ahí, están listas, la provincia de Buenos Aires, en el convenio que estábamos haciendo, lo único que va a proporcionar, no para todas, probablemente para la mitad, son los respiradores que se necesitan. Porque hoy la compra de respiradores está concentrada exclusivamente en el Estado Nacional. Para el resto se va a ocupar el sindicato. El acuerdo es que el sindicato preste esas camas a partir del 1 de abril, la provincia de Buenos Aires va a contar con 330 camas críticas adicionales para atender esta situación de absoluta emergencia. Es un salto cuántico en lo que teníamos antes. Y además va a ser nuestro segundo centro de emergencia para la pandemia. Tenemos uno que es en José de Cepaz, que son o zonas o instituciones exclusivamente dedicadas a la pandemia, porque también recomienda la experiencia internacional, los casos vinculados al coronavirus, que en la medida de ser posible, estén en instalaciones especiales, o dentro de instalaciones generales, en alas de hospital o en lugares especiales, para que no haya contaminación con otros enfermos o con otras situaciones que también requieren atención hospitalaria. Conclusión. Es para nosotros y para todos los y las bonaerenses un día muy importante, porque en el marco de esta situación donde es muy difícil encontrar recursos, donde armar 10 camas en algún lugar, expandir, requiere a veces esfuerzos enormes, porque hay que conseguir el equipamiento, hacer la infraestructura. Nosotros tenemos un cronograma para seguir ampliando. Yo me... Y lo hablaba con Alejandro Collia. Yo me propuse y le pedí a todos los funcionarios que no anunciemos cuántas camas vamos a tener, que anunciemos cuándo las tenemos. Porque si no se genera una expectativa y como todo hoy está en un tembladeral, conseguir los insumos, conseguir... Y no es una situación argentina, ni bonaerense. Es a nivel mundial donde los respiradores están siendo objeto de un tironeo porque se necesitan en todos lados. Entonces oportunamente el Ministerio de Salud de la Nación decidió que la producción argentina se use prioritariamente en la Argentina. Entonces, en estas condiciones, yo creo que hoy lo que podemos decir es que tenemos a disposición a partir de abril 330 nuevas camas para atender los casos de coronavirus a disposición del sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires. Son camas críticas que nos van a permitir no atender casos generales. Iremos viendo porque hoy no hay tantos casos críticos, así que iremos en un esquema de ocupación con situaciones más leves, pero hay ahí lo que hoy necesitamos para poder dar una pronta respuesta a una situación de absoluta emergencia. Tenemos también el acompañamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ponernos en comunicación hoy. Le pedí tanto al Presidente de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores ponernos en comunicación también con los jefes de los bloques opositores porque se han puesto a disposición de la provincia para acompañar las medidas de emergencia que podamos tomar. Hay muchísimas medidas de prevención, hay muchísimas medidas de restricción, pero al mismo tiempo sepan los y los bonaerenses que estamos ampliando la capacidad de atención para el coronavirus en la Provincia de Buenos Aires para que cuando esto, como ocurrió en otros países, llegue con toda su virulencia, nosotros podamos dar una respuesta por lo menos mucho mayor que la que teníamos en diciembre de este año o cuando se declaró la pandemia. Sí, probablemente, como vemos en otros países, países que tienen de a miles de camas disponibles porque su sistema de salud es más robusto, probablemente tengamos que pasar por situaciones complicadas. Pero lo que podemos decir es que en este tiempo que nos permitió, tiempo valiosísimo, que vale oro, que nos permitió tener el Presidente con sus decisiones, no perdimos ni un minuto en las tareas y en los esfuerzos mancomunados de Nación y provincia. Y también con la Ciudad de Buenos Aires, en este caso que es nuestra vecina cercana, no hemos perdido ni un minuto para dar una respuesta ampliando la capacidad para atender a aquellos que se contagien del coronavirus. Muchísimas gracias. Muchas gracias.